El respeto debe de ser nuestro modo de vida. Los invitamos el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en tu programa Cadena de Vida con Andrés Señor y el pastor de Argentina, Diego Di Rosa. ¿Te respetas a ti mismo? ¿Respetas a tu prójimo y a tu familia? Si quieres saber un poco más, sintonízanos la posición de semana. Vamos a tratar este lindo tema. ¡Qué desafío que es respetar y obedecer los mandamientos de Dios! Incluso cuando no nos comprendemos, vamos a aprender y desarrollar todo esto la próxima semana en Cadena de Vida. Así que ahí nos vemos, no faltes. ¡Los esperamos!